Ya hace negocios, pero todavía tiene un empleo, pero quiere saber si la bolsa puede ser algo bueno para utilizar excedentes que ahora tiene. Entonces allí yo te contra pregunto, los negocios que tú haces ahora, ¿ya están sólidos? Ya me generan flujos de efectivo. Vale, esos flujos de efectivo, ojo a esto, ¿reemplazan el salario? Todavía no. Todavía no. ¿Qué porcentaje de salario representan esos ingresos pasivos ahora? 50%. 50%. Entonces mi recomendación es la siguiente, que es una sugerencia, pero igual tú la tienes que aterrizar a factores que yo ahora mismo desconozco y tú no los has contado, porque no hay tiempo para saberlos, pero mi sugerencia es, meterse a bolsa en tu situación sería ideal cuando reemplaces tu salario completamente, cuando lo reemplaces, porque allí es cuando tú realmente puedes tomar muchas decisiones y puedes asumir riesgos realmente y no vas a estar pensando en las facturas o en ciertas cosas. Ahora te sobra el dinero porque tienes el salario, pero si te falta el salario ya no te sobra ese dinero. En términos prácticos, ahora enfócate en reemplazar el salario. Además porque hay una cosa, es que el éxito depende del enfoque. Y puede ser que tú ahora estés haciendo negocios que te van bien, que todavía son pequeños en relación a tu empleo, pero que necesitan todavía de tu atención para llevarlos a otro nivel. Si tú ahora te metes a la bolsa, probablemente eso genere desenfoque y ahora dividas fuerzas. Hitler perdió la guerra porque él dividió fuerzas. Si Hitler no hubiera atacado el frente oriental, Europa sería nazi. Pero eso aplicado a la vida personal es el fracaso. Cuando tú divides fuerzas, allí es cuando las cosas no dan resultado. Tienes que enfocarte en lo que ahora mismo estás haciendo. Es mi sugerencia. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. Lo que les decía, primera clave de la riqueza, lo que acabo de hacer es la comunicación efectiva con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir. Vean ya lo rico para los que no me conocen.